Música Déjame recordarte, llama lo bello Que yo me ahogaría cada día en el perfume de tu cuello Yo ya perdí la vista, el aprecio, necio He pagado consecuencias, que nunca han tenido precio Y aprecio el silencio y por eso, callo, me rayo Desde que me dejaste, el mes de mayo Quiero volver a ser esclavo de tu llama Despertarme, con mi dama, aquella mañana en la cama Llamabas, cuando iluminabas tu mirada Y me dabas, me sacabas, una sonrisa de la nada Para mí, por todo lo vivido Por no parar el tiempo, en el momento, en el que yo estaba contigo No pido más, que mirar la hora, en que te saliste de mi vida Y te llevaste casi toda, y ahora nada me decora Más que letras en mi canto, que llorara solas Me demorara más mi llanto, llevo parto de mi viaje Volaré hasta la luna, pisaré la tierra en ella Y volveré pa' darte una Cúrame del beso de tu labio Tú eras cada día, a mí ahora solo me guía el calendario Sicario de una pluma, cada tema es un dilema Tardaré más en buscar el lema de este gran problema Que me llena cada pena, men ajena esta cadena En cada cena, bebo el veneno de tu pena No hay más lágrimas desperdiciadas en el viento No hay amor que llegue y no se vaya con el tiempo Deja que te escriba, deja que te recuerde Contando los segundos, canto pa' volver a verte No hay más lágrimas desperdiciadas en el viento No hay amor que llegue y no se vaya con el tiempo Deja que te escriba, deja que te recuerde Contando los segundos, canto pa' volver a verte Dame un segundo y recorramos de la mano el mundo Dame un minuto para hacer un viaje más profundo Cierra los ojos y abre el corazón con esta canción Lenguas de fuego que escriben en el aire pasión Una expresión que no voy a olvidar nunca Una simple canción que en cualquier lugar nos junta Una despedida que jamás consentiré que llegue Y un amor tan puro que si lo recuerdo duele Me hacía sentir mejor persona, pero bueno He descubierto que cambiar es lo de menos Que el amor es un veneno que te mata lentamente Y casi nunca pisa el freno y cuando breza Se nota como un trueno No me da miedo ni palo hablar de temas de amor Porque si lo siento lo canto y me expreso mejor Y aún con todo me arrepiento Quise decirte a mi modo lo que siento Y ahora apago mi escarmiento Sí, es sencillo Miradas apagadas y en un brillo Corazones de bolsillo No hay princesas de castillo No hay anillos al dedillo Solo hay lágrimas y heridas Pérdidas que no reemplazas Ni con metal amarillo Y nos rendimos Nunca lo volvemos a intentar Y cada vez que hablo de ti Me es más difícil respirar El mundo gira tan deprisa Que da vértigo mirar atrás Ahora estás conmigo Y ya no tengo oscuridad No hay más lágrimas desperdiciadas en el viento No hay amor que llegue y no se vaya con el tiempo Deja que te estriba, deja que te recuerde Contando los segundos canto pa' volver a verte El tiempo no te cura, ni quiero echar pestillo No pierdo la esperanza si me cabe en el bolsillo Hago de un recuerdo una razón pa' ilusionarme Una letra para ti de mí, me incita a desahogarme Darme una razón, con que el tiempo hizo mella Que toda aquella magia me dejó y se fue con ella He tenido cada página, cada lágrima mía Yo tengo una dios y una maldición desde aquel día Un minuto para encontrar una persona especial Dos horas junto a ella para sentir algo más Tres días enteros para amarla como nunca me jamás Cuatro vidas para intentarla olvidar Tú eres las flores de mi suelo, las nubes que hay en mi cielo Eres las alas que me ayudan a emprender el vuelo Y creo que lo que me anhelo es ver tu velo Si me celos y me cuero en este anzuro Y te entrego mi triste corazón de hielo He pagado consecuencias que nunca han tenido precio Cada vez que hablo de ti es más difícil respirar Y aguaría cada día en el perfume de tu cuello No hay anillos al dedillo, solo hay lágrimas y heridas No hay anillos al κото Teatください No hay anillos al primer duro Porобще, es lo que hablo de ti es muy fácil Yifer que hay es el necesario Tienes al긴at